Maya Aramburú, tiene 24 años, ella ha estudiado 26, 23, perdón, le estoy subiendo la edad. Maya, perdóneme, señorita. Ha estudiado canto lírico en la Universidad de Música, Teatro y Danza de Michigan. Escúchame, vamos a escucharla, vamos a concentrarnos todos y luego vamos a contar su historia. Con ustedes, la señorita Maya Aramburú. Adiós. Adiós. ¡Senta Rangor! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Por favor, aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Mileros! ¡Por favor, Maya! Todos se han quedado de lado, sí. ¡Gustillos! ¡Todo lo demás están así! Este es un área de La Podem. ¡De La Podem, sí! ¡Una de las óperas más conocidas de ya como Puccini! Muy claro. Maya, primero, te felicito, he estado viendo tu trabajo en Instagram, en tus redes, eres una, bueno, ya eres una realidad, eras una promesa del canto lírico y ahora eres una realidad, eres tan jovencita. Sí, 23. 23 años. ¿Es verdad que a los cuatro años ya estabas segurísima de que ibas a ser cantante de lírica? Sí, es bien raro, en verdad no sé cómo vino a mí, pero cuando estaba en kinder en el colegio, así, y eso que te mandan a los chicos una tarea de qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Algunos dicen astronauta, otros doctor, otros lo que hacen sus papás de repente, pero yo... Tu papá, ella es hija de Alejo Aramburú, el famoso tenista, muy bien. Claro que sí. Y yo fui a mi casa y le dije a mi papá, quiero ser cantante de ópera, no solamente cantante, sino cantante de ópera. ¿Habías visto ópera? En ese momento, no recuerdo haber visto ópera, lo más probable es que haya sido durante una academia de canto que tenía en mi colegio con Claudia Reineck, que terminé también cantando con ella en el coro Voces del Sol. Y creo que por ahí habría escuchado algo como Sarah Brightman o una cosa más lírica o pop, y creo que de ahí se me vino la idea y dije que quería ser cantante de ópera a los 4 o 5 años y... Pero eso es rarísimo. Hasta el día de hoy, sí, rarísimo que un niño te diga, quiero ser cantante de ópera. Por eso mis papás también me decían, ¿segura? Y mi mamá me dijo, ah, yo también quería ser astronauta de chiquita, ¿no? Algo como que es bien raro. Pero yo también vengo de una familia no tan convencional, porque mi mamá es artista plástica y mi papá es tenista. Entonces, apoyarme no era difícil para ellos, ¿no? Sí, claro. Apoyarte fue, de hecho, algo que venía de naturaleza. Exacto. Era una obviedad. Pero, ¿cuán difícil ha sido para ti irte tan joven, estudiar? Sé que has ganado fellowships. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, yo acá en Perú estudié muchísimo con diferentes maestros, con Mónica Mestanza en teoría, con Claudia en coro, con Andrés Santamaría en canto. Pero hubo un momento en que con mi mamá estamos viendo qué podía hacer más para convertirme en lo que yo quería y en lo que sigo, ¿no? Buscando ser una imagen femenina en el canto lírico latina, porque ahorita están surgiendo muchísimas y me encantaría hacer una imagen para el Perú, para todas las chicas que quieren salir adelante. Entonces, estábamos viendo y vimos diferentes campamentos de verano con mi mamá cuando yo tenía 14, 15. Y me fui para un campamento de Manhattan School of Music, que es en Nueva York, y fui y dije, no, tengo que quedarme acá. Todos eran increíbles, capazos. ¿Recuerdas lo que aprendiste en ese campamento? Sí, aprendí. Lo que más aprendí fue que todos morían por lo que hacían. O sea, se desvelaban, hacían todo. Y yo quería estar en un ambiente así tan competitivo para seguir adelante. Claro. ¿No? Entonces, fui a otro campamento el siguiente verano y al final terminé, no terminando el colegio acá en Perú, terminé el colegio en el Interlochen Arts Academy, que es una academia especial para artes en Estados Unidos, para chicos. Se llama High School, como que de 14 a 18 años. Y ahí terminé becada, full, porque es muy difícil. Por tu talento, por tu voz. Sí. Y terminé ahí, apliqué a diferentes universidades de canto, de ópera, y terminé estando en Michigan, en la Universidad de Michigan, con mi maestro queridísimo George Shirley, que es un maestro, tiene ya casi 90 años, y es un ícono de la ópera americana. Y ahora también estoy en Los Ángeles, en estos momentos, terminando mi maestría en la Universidad de Southern California. Y ya, por supuesto, has debutado. Sí. Ya has... Sí, he hecho diferentes festivales en Estados Unidos y en Europa también. Y sí, estoy bien feliz porque se viene pronto. ¿Y por qué yo te he invitado, Maya? Porque creo que es bien importante lo que acabas de decir, que en tu caso, que era un hogar distinto, ¿no? Claro. Una mamá artista, un padre tenista, era natural que te dieran el apoyo y mira todo lo que has logrado, porque básicamente ellos te han impulsado. Pero yo te he invitado porque quería que les dijeras a las personas que sueñan con cosas extrañas, raras, que piensan, ay, me encantaría hacer esto, pero como que no es muy normal decirlo o muy común. Me encantaría que les dieras el secreto, ¿no? De tu éxito, de cómo lograr las cosas. ¿Cuál es la receta? Sí. Bueno, para mí también fue difícil tomar el siguiente paso, ¿no? Porque ya terminas el colegio y estás como que, ¿lo hago o no lo hago? Entonces yo era una de las primeras de mi clase. Me encantaba todo lo académico, me encantaban todo lo... geografía, inglés, historia, todo me encantaba. Y mis amigos me decían, Maya, ¿para qué estudias si quieres ser cantante? ¿Para qué haces eso? O sea, tú... Trataban de minimizar. Claro, o trataban de también, de una forma bonita, buena, ¿no? También no con mala intención. Trataban de decirme, si eres tan inteligente, ¿no? ¿Por qué no estudias algo mejor para ellos? Pero yo siempre pensaba, mi papá ha podido estudiar lo que él quisiera, ¿no? Porque él es muy inteligente. Pero la pasión que tenía mi papá por el tenis, igual mi mamá por el arte, lo llevó a tener una vida muy feliz. Porque si tú haces lo que amas, terminas haciéndolo bien. Porque hay gente que termina estudiando otra cosa y todos los días va al trabajo molesto o odia lo que hace, odia su vida. Entonces... Tu receta es, haz lo que... Haz lo que amas y te va a ir bien porque tú le vas a poner el punche para seguir adelante. Y eso me parece el mejor consejo que me han dado y que ahora doy a todos. María, te felicito. Ojalá... Bueno, yo espero que la próxima vez que vengas a Lima ya te vas. Te vas el lunes. Sí. Si no, te hubiera invitado encantadísima a mi programa Vida y Milagros, que es un programa de entrevistas en profundidad a los personajes. Te agradezco, pero la próxima espero que coincidamos. Sí. Y te felicito, María. Es una voz preciosa. Muchísimas gracias. Sigue triunfando, sigue llevando en alto el nombre de nuestro país. Tengo una sorpresa también en agosto. Voy a estar dando un concierto. No puedo decir... ¿Acá en Perú? Acá en Perú. ¡Ah, qué bueno! No puedo decir con qué organización peruana, pero va a ser en agosto. Entonces vas a regresar acá. Me encantaría regresar para contarles a todos ustedes que vengan. Maravilloso. Maravilloso. Sí, claro. Es hora de que tu voz se escuche y te felicito por todo lo logrado a tu corta edad. Y muchísimas gracias, María. Felicitaciones por los cuatro años acá en el programa. Muchas gracias, señorita. Saludos a tu papá y a tu mamá. Sí, clarísimo. Nada, miren lo hermosa que es esta jovencita, Maya Aramburú. Por favor, síganla en Instagram. Tiene, bueno, ya han escuchado su voz, ¿no? Y a capela totalmente. Acaba de ganar el premio Marta Mifling como la mejor voz peruana de canto lírico. Sin duda, un premio absolutamente reconocido. Y ella es el equivalente en mujer de Juan Diego Flores, ¿no? Ahora Juan Diego le lleva largos años. Ella recién está comenzando. Así que acuérdense de su nombre y acuérdense de lo que les digo. Todos los triunfos y todos los logros que nos va a dar Maya Aramburú. Síganla en las redes, no se van a arrepentir. Bueno, y entonces el otro día estábamos hablando, ¿no? De estos pronósticos y de estas personas que están empezando a hablar ya de quién va a ser el presidente. O sea, todavía estamos en el 2023, pero ya están hablando del 2026. Pero yo siempre pues escucho, veo y leo todo lo que dice Agatha, ¿no? Y le hemos invitado para este programa porque queríamos hablar con Agatha, Liz. Y además ya viene el Año Nuevo Chino, ¿no es cierto? Así es. Muy buenas noches, milagros. Que los astros le sean propicios a tu programa, a ti y a todos los que nos ven. Muchas gracias, señora. Y como estamos de aniversario y es el número cuatro, queríamos hablar contigo, ¿te parece? Claro, como no, con todo gusto. Muy bien. Has traído tu revista también. Sí, he traído mi revista. Ya, claro. Hay que hacer el cherry para tu revista. Qué guapa sales, Agatha, como siempre. Súper recuperada. Estuviste malita. Sí, sí. Me alegra verte bien, Agatha. Que Dios te bendiga siempre. Las predicciones, por supuesto. Muy bien. Se la voy a regalar a mi hermana para que se la lleve a Canadá. Agatha, entonces, Rolo, ¿empezamos de frente con las predicciones políticas? A Rolo también queremos bajarlo, pero no va a venir. A ver, ¿quién? ¿Perú va a tener un Millet? Vamos a tener a alguien así que sorprenda, que salga de pronto, porque hablan de Carlos Álvarez, ¿no? De que él sería el presidente. Hablan de Salvador del Solar. O sea, ahora ya están hablando de que va a ser una persona relacionada al cine o al teatro o a la televisión. Entonces, yo quiero, lo primero que te quiero preguntar, ¿el próximo presidente va a ser hombre o mujer? Hombre. Hombre. Lamentablemente, la primera experiencia que hemos tenido, que tenemos en este momento, de una mujer siendo presidenta, como que no deja muy buen sabor. Sí, pues. Entonces, la ciudadanía como que dice, bueno, mejor sigamos apostando a un hombre. ¿Y si me lanzo? Podemos preguntar. No, no estoy bromeando. ¿Por qué no? No, no, no. Hombre, ok. Entonces, Carlos Álvarez. Vamos a ver cómo le va a ir a nuestro querido Carlos Álvarez. Él dice que no se va a lanzar, yo creo que sí se va a lanzar. Él es capricorniano. Primero tengo que decir que si él tiene la oportunidad, él lo va a hacer, porque él tiene mucha conciencia social, ¿no? Él es una persona que siempre está hablando de lo que está pasando, tiene mucha sensibilidad social también. Carlos Álvarez es una buena posibilidad. Y si él me está mirando en este momento, no, ya no esperes más. O sea, si tienes esa inquietud política, lánzate, lánzate, y por lo menos ahí lo veo en el partidor. ¿Lo ves en el partidor? Claro. ¿A Salvador del Solar lo ves en el partidor? A ver, Salvador del Solar. Estamos hablando de la presidencia. Sí. También es alguien que tiene esa inquietud, sin embargo, va a ver qué pasa primero con Vizcarra, ¿no? Una cosa así, es así como que lo veo. Vizcarra se va a la cárcel, imagínate. Se va a la cárcel, es uno de los pronósticos que he hecho para este año, entre que se va a capturar a Serrón, entre que... ¿Se captura a Serrón? Se captura a Serrón. Sí, en estos primeros meses se va a capturar a Serrón. ¿Y se va a la cárcel Vizcarra? Sí, se va a la cárcel Vizcarra. Por lo menos esas son... ¿Toledo se queda en la cárcel? ¿Toledo se queda en la cárcel, sin embargo, se queda en la cárcel por el momento, pero entre este año y el otro va a buscar una manera de, por temas de salud, de seguir el proceso, exactamente, en casa y eso, ¿no? Está muy enfermo, ¿no? Está muy enfermo, pero está más enfermo psicológicamente que físicamente. Es que, escúchame, la cárcel enferma cualquiera. Por supuesto. Y además, él pareciera tener ciertos puntos vulnerables en su personalidad, temas que de repente yo no podría asegurar una adicción, pero ciertos hábitos que no le han ayudado a seguir adelante, ¿no? Agatha, Dina Boluarte va a terminar su gobierno. Uy, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Ahí saca tú las cartas. Ya, yo saco. Ya. A ver. Ay, Dios mío, estoy enganchada. Ya. Tres cartas. Tres. ¿Así? Ajá. En la mano de Milagros Leiva, en este momento estamos teniendo la respuesta. Bien. Dina Boluarte, en realidad, a ver, ¿cómo te digo? En este año va a estar al filo de la navaja, como lo ponemos en la revista. Va a haber un golpe, un intento nuevo de golpe de Estado este año. ¿De quién? ¿De los hospitales? Eh, quizá es un tema entre el Ejecutivo y el Legislativo, que por momentos parece que está muy bien, pero por otro, sálvese quien pueda. ¿Qué? O sea, ¿que Dina cerraría el Congreso? Eh, algo parecido. Algo parecido. En realidad, ahí ya la van a querer vacar y a buscar la manera de defenderse. No te crees. No. Porque va a tener por lo menos dos situaciones de vacancia muy fuertes. La primera no mucho y la segunda va a ser muy delicada. Es, en realidad, es complicado que ella termine su mandato. Yo no apostaría que va a terminar su mandato. O sea, no la ves en el 2026. No la veo en el 2026. Sin embargo, la veo sosteniéndose todavía ahora por ciertos acuerdos con el Congreso. Pero este año es fundamental. Ya. Si este año, en realidad, como veo, estas dos vacancias, dos intentos de vacancia, o sea, no le va bien, entonces cada vez va para peor. ¿Cuántas preguntas te están haciendo? Por Dios santo. La fiscal, la exfiscal, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿va a regresar al Ministerio Público como fiscal de la Nación? ¿O ya fue? ¿Ya le cortaron la cabeza? Ella va a tratar de limpiar su imagen. De alguna manera hay algunas cosas en las que ella va a demostrar que no se tienen todas las pruebas contra ella. Creo que regresa al Ministerio Público. No siento que vuelva a tener el poder que tenía antes o por lo menos... O sea, no va a volver a ser fiscal. Va a seguir en el Ministerio Público, pero no la siento ya. Este lugar que ella tenía... Lo perdió. Lo perdió. Ya. ¿Porqui se lanza a la presidencia? A ver, vamos a ver. Hay una tradición de que los alcaldes que se han lanzado... No son, sí. ¿No? Sí, que los que han estado en la alcaldía de Lima no van. Bueno, Muñoz quiere ser presidente, imagínate. Sí, él quiere ser presidente, el señor alcalde actual, y a veces dice que no, pero yo le diría a él, entre lo que puedo ver hasta el momento, que él tiene muchas posibilidades. O sea, se va a lanzar. Sí, se va a lanzar, que realmente lo convenza, porque él tiene muchas posibilidades, sobre todo porque este 2024 viene muy bueno para él. Va a empezar a demostrar que muchas de las cosas que ha prometido las puede cumplir, las va a cumplir. Entonces, de repente... Entonces, eso le va a ganar... Sí, eso le va a ayudar mucho. Claro, porque le va a dar pantalla. Exactamente, le va a sumar puntos. Entonces, ahí está bien. Kenji, ¿va a ir a la cárcel? ¿Va a ser condenado? Kenji Fujimori. Lamentablemente, sí veo cárcel para él, aunque no una cárcel larga, pero por lo menos, mientras se va defendiendo, siento para él una gran carta de tristeza, en la que habría cárcel, más no por todo el tiempo que se le vaya a imponer. Quizá es algo... Complicado, ¿eh? Es algo que no va a durar mucho. Sí, es algo de repente que no va a durar mucho, pero que de alguna manera se ve. Parece que no hay Fujimori que no pise la cárcel. Imagínate, Alberto, Keiko, ahora él. Ajá. ¿Y Keiko va a postular a la presidencia? Esa también es una pregunta que es decisiva para los resultados, como se ha dicho muchas veces, ¿no? A ver, si ella va a volver a postular. Keiko, Sofía, Fujimori. No la veo. ¿No la ves postular? No, no la veo. Siento que al final ella de repente va a entender o va a decir, mejor me tomo un respiro. Todavía soy joven. Más adelante puedo volverlo a intentar. O sea, su partido sí se va a presentar, es un hecho, pero no necesariamente ella. No necesariamente ella. Creo que va a haber mucha presión mediática y de repente ella va a pensar que no es la mejor estrategia para su partido. Entonces, ya nos has dicho que el próximo gobernante va a ser hombre. ¿No nos puedes dar más detalles? A ver. El próximo gobernante, de hecho, sí, va a tratar en todo lo posible de parecerse a la figura de Milley. Una persona que viene a levantar la voz, que viene a tratar de mostrar las cosas. Bueno, porque es una especie de Milley, ¿no? Disruptivo. Exactamente. Bueno, Carlos Álvarez quizás también. También, con la diferencia de que con Milley, en que el señor alcalde actual es una persona que se sabe que tiene mucho dinero y todo eso, entonces se parece un poco más como que podría ser para la gente más confiable, ¿no? Claro. Entonces... Ay, ¿cómo me preguntan eso? Kenji va a ser presidente, no te pases. Bueno, pero te están preguntando. Uno de los pronósticos que hice hace varios años era de que Alberto Fujimori salía de la cárcel, cosa que se ha cumplido, y dije también que no le iba a alcanzar la vida para ver a uno de sus hijos siendo presidente. Y eso lo dije cuando todavía... ¿Qué me estás diciendo? Sí, eso lo dije cuando todavía Keiko le faltaban dos veces más que postuló, ¿no? ¿Kenji va a ser presidente del Perú? Qué increíble lo que está diciendo Guti. ¿Qué pensamos? No, no, no. No, Kenji no. A Kenji no lo veo. Tuvo un momento de popularidad y todo eso. Entonces, ¿Keiko va a ser presidente del Perú? Ojo que te digo que mientras que su padre esté vivo... Mira lo que has dicho. ...serán presidentes... No, ya sé, ya, pero, o sea, claro, sé lo que has dicho. ¿Keiko llegará a ser presidente alguna vez? No me atrevería a descartarlo. Yo creo que ella va a llegar a ser presidente en algún momento. Quizá no es pronto. Ella está joven. Así que no la descartemos del todo. Solamente que ella quiere saber mover sus fichas. Aunque antes como que no ha sido muy acertada haciéndolo, sobre todo cuando tuvo la mayoría del Congreso. No, de repente te estás equivocando. Sí, claro, yo me puedo equivocar. Ah, eso sí, claro. ¿Verónica Mendoza va a ser presidenta de su edificio? ¿De la Junta de Propietarios? No, Verónica Mendoza, ¿va a ser presidente alguna vez del Perú? Todo puede pasar en el Perú, ¿ah? Todo por eso, te pregunto. Sí. No, no la veo, no la veo. Más bien a ella la veo enfrentando algunos cargos. La veo que ella va a tener algunos problemas y que va a tener que enfrentarse a la justicia para defenderse. Va a tener serios problemas. A Vizcarra lo ves en la cárcel, muy bien. Sí. ¿Zagasti va a volver a ser presidente del Perú? ¿Va a volver a ser presidente del Perú? Volver a ser presidente, no. Pero sí lo veo con ganas de postular. Ay, se muere, obviamente. Sí. Pero que vuelva a ser presidente, no lo veo. Ok. ¿Quién otro se muere por ser presidente del Perú? Lescano. Ay, no, pues no te pases, Rolo. Lescano. La pregunta de Rolo. Vamos a hacer la pregunta de Rolo. Lescano, ¿va a ser presidente del Perú? No. Lo veo por ahí moviendo gente y ellos, pero que llegue a ser presidente no lo veo. Ya, Julio Guzmán. La cara. La cara. Lo veo en otro país. Ah, chicharra. Ya claro. Sí, lo veo en otro país. Ya, Rolo, por Dios, Rolo, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. Pedro Castillo no va a salir de la cárcel. Pedro Castillo, ¿sale de la cárcel? Me mira con una cara la señora Agatha. Pedro Castillo sigue luchando por salir de la cárcel. No lo veo, no lo veo por lo menos pronto, no lo veo salir de la cárcel. Él va a estar bien encerrado, se lo merece, además. Qué horror. Todo lo que te están preguntando, por Dios, la gente está loca. Antauro, ¿cómo va a ser Antauro presidente, pues? Antauro. A mí no me sorprende nada. Vamos a ver, Antauro Humala. No. Antauro Humala va a postular y va, sorprendentemente, a tener muchos seguidores. Va mucha gente a estar detrás de él, gente que lo sigue, pero no lo veo siendo presidente. Sería el colmo. No, ya. Pero sería el colmo que lo dejen postular. Sí, pues, inclusive la misma inscripción que ha tenido, ¿no? Sí, claro. No, Antauro no va a ser presidente. ¿Cómo le voy a preguntar eso? No, no puedo preguntar eso, Rolo, no te pases. Entonces, bueno, a ver, Antauro Corazón dicen en Twitter, oye, me están tomando el pelo porque es mi aniversario. Todo puede pasar en el Perú, correcto. Sí, además es un año del dragón. Es un año realmente que va a dar mucho que hablar, un año bisiesto, un año en el cual si hay una de las cosas que nos va a dar mucho que pensarse en el tema, mira los temblores. Va a haber terremoto. Mira los temblores, mira el terremoto en Japón. Pero no va a haber terremoto en Perú. Va a haber otro terremoto muy fuerte. ¿En el Perú? A ver, espérate. En Perú va a haber movimientos sísmicos fuertes este año. Alguno de ellos va a estar inclusive entre 6 o más de 6 puntos, ¿no? Sin embargo, la influencia planetaria dice que este año no sería ese temido terremoto de 8.8, pero el lado de la superstición dice que no necesariamente hay que descartarla, dice que este año suma 8. 2024, o sea, la numerología dice que suma 8 y que sería el anuncio del 8.8 que estamos temiendo. Eso dice la numerología. Pero la influencia planetaria y el tarot dice que no es para este año ese temido terremoto, pero sí va a ser un año de temblores. Sí, está temblando. Hay unos vientos. Temblores y posible terremoto, si lo queremos llamar así. No, no. Pero de 6 puntos, una cosa, no todavía 8. Es una rata. O sea, un poquito más. ¿Sabes lo que dice mi hermana? Esperen que salga mi avión antes de que haya temblor. Oye, Yoli, tienes que pensar que acá están tus padres, tu hermana, tu sobrino, ¿qué es eso? Dios mío. Roberto Quiabra, los fans de Roberto Quiabra. No va a ser presidente. Bueno, ya vamos a... El general Quiabra. No, el general Quiabra es mantequilla. Cuando queremos que hable, siempre se va donde el vecino. No, no, así no es, pues. No, pues. No, pues. No. ¿Va a ser o no? Qué pena porque perfilaba bien, pero no lo veo. Claro, sí, yo también. Se ha desinflado. Cuando las papas queman. Ahí es donde se conoce a la gente. Agustín Lozano, Tintín, el de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Se va a la cárcel o no? Es un corrupto, creo, sospechoso. No puedo decir que es un corrupto. Es mi opinión que es un gran... Bueno, esto ya también lo he dicho en mis pronósticos. Él se va a la cárcel. ¿Se va a la cárcel? Él se va a la cárcel. Y además dije, ¿no? Que este tema con Gareca, que Gareca, yo lo sentí a volver al Perú. Ha vuelto, pues, a hacer comerciales y eso. Pero que no iba a volver a ser entrenador del equipo mientras esté el señor Lozano. Claro, claro. Escúchame, Rafael Belaúnde Llosa. ¿Va a ser presidente del Perú? Seguimos indagando. ¿Por dónde estará el nuevo presidente? Rafael Belaúnde. Llosa. Llosa. Creo que es una persona que es un buen prospecto. Veo actividad política para él. Tampoco me parece que sea el próximo presidente. Ya. Ahora, la pregunta del año. No, no. Ya, con eso termino. Rolo, ¿se casa este año o no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Con mi mano o no? Ah, ya. Ya que tanto lo conoces, tienes que sacarle esta carta a Rolo. Rolo. ¿Se casa o no se casa? Rolo ya nos quiere cortar. Oye, pídele un minuto a Philly Butters. Póngale un minuto a Philly Butters. Ay, Rolo, sí, Rolo te casas. Ah, Rolo. No, no, no desaproveches el amor. Siento aquí a una persona, mira, mira la carta que le sale de la parejita. Qué lindo, así que... Sí, 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 Rolo. Sí, 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 por favor. Te casas, Rolo. Claro que sí. Sí, Rolo, te casas, hermano. Que sea mi primer acierto. Por favor. Para este año, uno de los primeros aciertos. Gracias, que tengas un hermoso platicado. Gracias a ti por la invitación, Milagros. Por favor. Los mejores deseos para tu programa. No has leído nada de mi programa, ya otro día, pues. Sí, este programa, a ver, Milagros Leiva. Milagros, te quieren llevar para otro lado, pero tú... Ah. Ah, te quieren jalar a Milagros. Me he firmado contrato, ¿cómo haríamos? Cuidado que la quieren llevar a Milagros, pero mira, tú donde estés, siempre vas a tener éxito. Así que... Bueno, ya, tengo que terminar. Gracias, gracias. Y gracias a mis amigos de Perú Farma, que me han mandado espumante riquísimo, de Navarro Correa. A mi amigo Renzo Larroga, que me ha mandado mil bocaditos para celebrar. Y, por supuesto, a mi querida Nicole de Siena por la riquísima torta. Acá nos quedamos celebrando. Con la vela del año del dragón. Con la vela del dragón. No, vean, feliz. 9, 6, 7, 24, 24, 24, son los números para que puedan tener la tienda holística y sus consultas. Muy bien. Yo espero este año entrevistar a Philip Butters. Ojalá acepte. Uy, claro que sí. Ojalá. Él también puede postular la presidencia. ¿Philip Butters? ¿Philip? ¡Ay, Dios! ¿Puedo hacer la pregunta, Rolo? Por favor, Philip Butters, ¿me puedes...? No, voy a ver. ¿Philip Butters se va a lanzar a la presidencia? Voy a preguntar. Philip, regálame un minuto. ¿Philip Butters se va a lanzar a la presidencia? ¿Se lanza a Philip Butters, sí o no? Solo un segundo. Saca una carta. ¿Solo una carta? Solo una carta. A ver. Philip Butters, en algún momento te vas a lanzar. Por favor, no me hagas fallar. Quizá él lo está pensando, está analizando, pero de que es un buen... Él, si se lanza, él ganaría. Así que, bueno. El gato. Depende de él. No, es que la cosa es que no se decide todavía. Ya, ok. Ok, bueno, ok. Eso es lo que ha dicho. Hasta mañana. No hasta el lunes. Que estén bien. Nos volvemos a encontrar. Que tengan un buen fin de semana. A ver, es tiempo de Philip Butters y con Butters. Gracias. Salud. 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 Gracias.